Estos son los mejores jugadores de la división esta de la conferencia nacional, todo eso y más estamos platicando en este episodio de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozada y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a arrancar primero que nada con los Giants, que es uno de los peores rosters actualmente de la NFL, que es el peor equipo actualmente de esta división esta de la conferencia nacional, que tiene una de las peores ofensivas actualmente en la liga, o al menos de cara a este 2024, que se va a hacer con Barkley, se queda Daniel Jones, una línea ofensiva que tiene bastantes carencias y un cuerpo de receptores que sinceramente no inspira nada de confianza, con Wendell Robinson, con Jalen Hyatt, entre otros muchos elementos por ahí. Aparte de Darren Waller como Titan, bueno, tampoco es como que me inspire tan bien que vaya a estar para la siguiente campaña, lo más probable es que se vaya a retirar por unas cosas ahí personales. Así que yo puse a Andrew Thomas como uno de estos tres mejores jugadores para este 2024, porque claramente es el mejor línea ofensivo de este equipo y uno de los mejores jugadores de esta rostra tal cual, y el mejor ofensivo del equipo de los Giants de cara al 2024, porque no tienes a nadie más en esta ofensiva. Si Andrew Thomas ha sido élite, ha sido bastante consolidado ya en la NFL, en 2023 no fue su mejor campaña, apenas pudo disputar 10 partidos, de los cuales disputó 576 snaps, permitió 4 sacks, y PFF le dio una calificación de 76.1. En 2022 fue su año élite de segundo equipo del Pro, disputó 16 partidos, de los cuales tuvo también acumuló 1049 snaps, y PFF le dio una calificación de 89.1. Bastante sólido este jugador, de los más menospreciados, de los más infravalorados actualmente en la liga. Y me encanta Andrew Thomas, asimismo también, no hay mucho más elementos en la ofensiva que no sea este jugador de 6 pies 5. Dexter Lawrence y también Dexter Lawrence, me encanta este jugador, un gran tackle defensivo que estará en mi top 10, sin duda alguna de los mejores tackles defensivos, esperen ese episodio. Y la verdad es que me ha encantado la presión que ejerce, como tiene también este primer paso disruptivo, y como también influye mucho en el juego terrestre. La campaña pasada fue segundo equipo del Pro, en 2022 también fue segundo equipo del Pro y Pro Bowler, y viene a acumular 4.5 capturas, viene también de 21 golpes al quarterback, 30, bueno, perdón, 53 tackles combinadas, y por ahí dos pases defendidos. Me encanta este jugador, sin duda alguna, uno de mis jugadores favoritos en este 2024, bajo esta defensa que es bastante sólida. Recién llegado a los Panthers vía trade, me encanta este jugador, para tener un breakout year en este 2024, con una frontal defensiva que tienes a Kevon Thibodeau, que también estuvo muy cerca de entrar a este top 3, que tienes por ahí al mismo Dexter Lawrence, Asis Oyelari por ahí en la rotación, y Hat War, que también está por ahí en la rotación. Me gusta Brian Burns, porque sigue siendo uno de los mejores pass rushers del NFL. Nunca ha sido convocado al Pro Bowl, o al Pro, mejor dicho, pero sinceramente, una defensa, un equipo de los Panthers en las últimas temporadas, que ha sido mediocre, malo en todos los sentidos, ha salido a relucir, como esta principal estrella, y esta franquicia de los Panthers, que ha sido bastante inestable, en muchos aspectos, en las últimas campañas. Viene a sumar 8 capturas, en 16 partidos, 50 tacladas combinadas, 18 golpes al coreback, 16 tacladas para pérdida de yardaje, y por ahí, dos pases defendidos, y un fútbol forzado, junto con otro recuperado. Me gusta bastante este jugador, lo que aporta, y más que nada, porque tiene 26 años, y esta frontal defensiva, será de miedo. Y ya mencionaba, que hubo un tío, también por aquí, a Bobby Keriki, estos dos son los jugadores, los cuales no entraron al top 3, pero me gusta mucho la defensa, del equipo de los Giants, creo que va a ser una unidad, bastante sólida, y la ofensiva, sinceramente, no sé qué esperar, sobre esta unidad ofensiva, que es una de las peores, sinceramente, que también hablamos sobre eso, en las peores ofensivas, de la NFL aéreas, para la campaña 2024, que como quiera, dejaré el link, en la descripción, de ese video. Pasamos con los Washington Commanders, que aquí, Terry McLaurin, tiene que encabezar esta lista, sin duda alguna, un Terry McLaurin, que ha sido consolidado, ya la NFL, como un, gran wide receiver, pero que, pero que tampoco, recibe, tampoco, estos grandes, elogios, estos grandes reconocimientos, de tener a Corea Vax, también, también como Alex Smith, en su momento, Sam Howell, que fue muy inestable, la campaña pasada, Jacob Brissett, en su momento también, en 2023, o sea, Ryan Fitzpatrick, en algún momento, un montón de Corea Vax, Kyle Allen, también, en algún punto, en la campaña 2022, y ha producido, más de mil yardas, en las últimas, cuatro campañas, desde el 2020, hasta el 2023, y lo que más me genera dudas, o lo que más me, me causa conflicto, es que solamente fue nombrado, al Pro Bowl, en 2022, donde sumó, más de 1190 yardas, 5 anotaciones, 15.5 yardas, en promedio, por cada recepción, cuando, ha estado ahí, para su equipo, ha estado ahí, para su ofensiva, y cada semana, trae recepciones, espectaculares, y es de los más, consistente, actualmente, en la NFL, este producto, de Ohio State, Frankie Lubo, y Frankie Lubo, me gusta mucho, que, en esta defensa, con Dan Quinn, lo que puede llegar a ser, con un talento, tan especial, como Frankie Lubo, que lo puede usar, como Parr Rocher, como técnica 5, en esquemas híbridos, de 3-4, como Lindbacker, off ball, puede presionar, como Blitzer, y también puede salir, a cubrir pase, me gusta mucho, este jugador, que es muy, multifacético, en todos los sentidos, pero que no tiene, el mérito, de hecho, muy pocos conocen, a Frankie Lubo, por todas estas facetas, que puede presentar, en la defensa, que la campaña pasada, sumó 5.5 capturas, 125 taclas combinadas, 11 golpes, al quarterback, 10 taclas, para pérdida de yardaje, 5 pases defendidos, y también, 2 fútbol forzados, en mi opinión, está peleando, por ser, uno de los 10 mejores, linebackers, actualmente, en la NFL, 2022, más de 100 taclas combinadas, 7 capturas, 19 taclas, para pérdida de yardaje, y también, 9 golpes al quarterback, junto con, 4 pases defendidos, una intercepción, y un touchdown, junto con, un fútbol forzado, sinceramente, son números, bastante buenos, y demuestran, en qué niveles, del campo, puede llegar a estar, que es básicamente, en todos, y con un coordinador ofensivo, defensivo, perdón, o, head coach, de mente defensiva, como es Dan Quinn, me emociona mucho, ver lo que puede llegar a ser, con este tipo, de jugador, bastante estelar, Jonathan Allen, está por aquí, también, en el top 3, me gusta bastante, Jonathan Allen, creo que, es de los mejores, de aclas defensivos, de la NFL, por ahí, estaba Darron Payne, pero, dio un bajón, considerable, quizá de nivel, en cuanto a lesión, y de nivel, también, en este 2023, en mi opinión, siempre me ha gustado, más Jonathan Allen, me ha gustado, más, esta, esta, esta doble dimensión, en cuanto, que puede presionar, de buena forma, al coreback, y que retiene, muy bien, el juego terrestre, los brazos largos, bien, 6 pies 3, su frame, es un tanto delgado, y le ayuda mucho, a dar el primer paso, bastante explosivo, y la verdad, es que, también, de los más subestimados, de la NFL, un Jonathan Allen, que ha sido Pro Bowl, en 2021, 2022, y la campaña pasada, 5.5 capturas, 53, tecleas combinadas, 19 golpes, al coreback, y 10 tecleas, para pérdida de adaje, para también, un touchdown, me gusta bastante, este jugador, que ha sido también, de lo más, bueno, de lo mejor, mejor dicho, de esta defensa, que ha tenido bastantes cambios, en los últimos años, ahora, pasamos con el equipo, de los Philadelphia Eagles, que es un roster, también, más talentoso, es de los mejores rosters, actualmente, en la NFL, y la verdad, es que, estará compitiendo, en la conferencia nacional, para llegar al Super Bowl, y representar, a esta misma NFC, y Jalen Hurst, tiene que estar, en esa lista, de los mejores jugadores, del equipo, si, quizá no viene, a su mejor temporada, en esta pasada, temporada 2023, pero, no lo puedo quitar, de la ecuación, creo que al final del día, el éxito, que está teniendo, el equipo, de los Philadelphia Eagles, en parte, es por Jalen Hurst, que se ha mostrado, bastante bueno, bastante decente, en momentos, hasta nivel élite, tal cual, en esta NFL, la campaña pasada, como ya mencionamos, no viene quizá, de su mejor temporada, pero, viene de sumar, más de, tres mil, perdón, pues sí, cerca de, tres mil ochocientas, diardas, por la vía aérea, 65.4%, de pasos completos, 23 pasos de anotación, contra 15 intercepciones, y, otras 15 anotaciones, por la vía terrestre, que ya conocemos, todo el Philly Special, así que, creo yo, que sigue siendo consolidado, y el tema de él, es que también, en 2022, fue segundo equipo, el Pro, llegó a su equipo, hasta Super Bowl, donde perdió, de forma, bastante heroica, me atrevería a decir, con una actuación, bastante sólida, en todos los niveles, del campo, por tierra, por aire, por touchdown, porque al fin y al cabo, por algo perdieron, por cinco puntos, de mal no recuerdo, contra los Chiefs, de Kansas City, pasamos con el siguiente, que es A.J. Brown, y si, Jalen Hurst, no hubiera tenido, este crecimiento enorme, que ha estado mostrando, temporada tras temporada, sin A.J. Brown, A.J. Brown, se ha consolidado, como uno de los mejores, World Receivers, actualmente en la NFL, uno de los cinco, uno de los seis, y eso lo pueden checar, también, en la playlist, de lo mejor de lo mejor, para este 2024, donde estaremos analizando, los 10 mejores jugadores, de cada posición de la NFL, para esta campaña 2024, dejaré el link, en la descripción, para que vayan a checar, esa lista, de reproducción, pero sigamos, con A.J. Brown, que me gusta bastante, este jugador, 106 recepciones, para 1456 yardas, 13.7 yardas, en promedio, por cada recepción, 7 recepciones, de anotación, también fue, segundo equipo, el pro y pro bowler, en 2022, que fue su primera campaña, con los filiales, segundo equipo, el pro, noveno, en las votaciones, del MVP, onceavo, en las votaciones, por el ofensivo del año, y también fue, pro bowler, donde acumuló, también, 1400 yardas, 1400 yardas, 17 pases, perdón, 17 yardas, en promedio, por cada recepción, y también tuvo, 11 recepciones, para anotación, una auténtica locura, lo que demuestra, este jugador, y la versatilidad, y lo más, más que nada, el impacto, que ha tenido, en Jalen Hurts, que ha tenido, en esta ofensiva, y lo importante, que es, como jugador, para este equipo, de los filiales, y por último, Lane Johnson, también, Lane Johnson, me encanta, uno de los mejores, tackles derechos, de la NFL, y quizá, los tackles derechos, como tal, no es lo más sexy, no es lo más, lo que más atraiga, quizá la audiencia, de la NFL, pero si es una cosa, muy importante, si es un jugador, una posición, bastante consolidada, importante, en la NFL, para darle, protección, a tu diferente, cuerebacks, sea, Patry Mahomes, sea, Yu Burrow, sea, no sé, cualquier otro, cuereback, élite, y en este caso, estamos hablando, de Jalen Hurts, el que está, bajo centro, el que está, detrás de esta online, de las mejores, de la NFL, y la verdad, es que me encanta, Lane Johnson, Lane Johnson, se ha consolidado, quizá, como uno de los mejores, dos, o uno, o el mejor, quizá, tackle derecho, en las últimas, al menos, cinco años, al menos, y la verdad, es que, la campaña pasada, viene en una temporada, super élite, 80.9, de PFF, bueno, la calificación de PFF, 981 snaps, cuatro, este, holdings, o cuatro castigos, mejor dicho, y solamente, tres capturas, por algo, este equipo de los Eagles, ha tenido, una de las mejores, líneas ofensivas, de la NFL, en los últimos, cinco años, al menos, y también, en 2022, permitió, nada más y nada menos, que cero sacks, en 972 snaps, una auténtica locura, y PFF, le dio una calificación, de 83.2, uno de los mejores, en ese rubro, la verdad, es que me encanta, a Lane Johnson, lo que aporta, las intangibles, más que nada, que aporta, la protección, y simplemente, el impacto, que demuestra, como tackle derecho, y también quería mencionar, a Seicon Barkley, que Seicon Barkley, llega a este equipo, para ser de impacto inmediato, sigo creyendo, que Seicon Barkley, tiene talento, para poder llegar a ser, un jugador, el cual, sea de impacto inmediato, en esta, detrás de esta línea ofensiva, que es una de las mejores, de la NFL, aparte, tienes por ahí, Jalen Hurst, con esta doble amenaza, y también, Kenneth Gainwell, por ahí, que te va a aportar bastante, un Seicon Barkley, el cual, recordemos, no viene a estar, de una temporada, 100% sano, pero, estuvo detrás, de una de las peores, líneas ofensivas, de la NFL, como fue, la de los, la de los Giants, y viene a sumar, más de 1200, de Arras de Scrimmage, aportó bastante, con 6 touchdowns, por la vía terrestre, y 4 más, por la vía aérea, es un, es un nombre a mencionar, porque claramente, sigue siendo, un jugador, muy peligroso, para cualquier equipo, mejor dicho, para cualquier defensa, en la NFL, y por último, los Dallas Cowboys, tenemos que mencionarlos, por supuesto, y en un equipo, los Cowboys, que tiene, muy buen talento sólido, que no es espectacular, al menos, como profundidad, pero como starters, tienes buenos elementos, como Doug Prescott, y si, Doug Prescott, en mi opinión, es uno de los mejores jugadores, de este equipo, de los Dallas Cowboys, porque sinceramente, el éxito, que ha tenido el equipo de Dallas, en las últimas campañas, no hubiera podido, realizarse, sin Doug Prescott, al menos, las temporadas consecutivas, de 12 victorias, no se podrían consolidar, si no estuviera, este número 4, comandando una de las mejores ofensivas, en los últimos años, con Cee Lamb, con Micah Parsons, por ahí, que también estaremos hablando, sobre estos dos, pero Doug Prescott, viene de lanzar, 36 pasos de notación, 9 intercepciones, más de 4.500 yardas, casi 70% de pasos completos, fue, segundo equipo del Pro, fue Pro Bowler, fue, segundo a las votaciones del MVP, fue, quinto en ofensivo del año, sinceramente, tiene, ocupa más mérito, este jugador, por lo que ha mostrado, por lo que ha demostrado, en una franquicia, que es bastante exigente, obviamente, si lo planteas, la temporada regular, contra Playoff, también, hay cosas que no, que simplemente, no encajan, que tienes que trascender, más allá, de una ronda de visitas, de una ronda de wildcard, que perdiste en contra de los Packers, pero también, si ven el juego completo, si ven todo el panorama completo, la defensa no jugó, hubo varios drops importantes, entre otras cosas, por ahí, que hubo en esos diferentes juegos, pero, en mi opinión, Dak Prescott, tiene que ser, uno de los mejores, o tiene que ser nombrado, uno de los mejores, jugadores del equipo, de los Cowboys, así mismo, también, CD Lam, que también, es bastante elusivo, muy bueno, que viene de su breakout year, con más de 1700 yardas, 12 recepciones de anotación, 13 yardas, en promedio, por cada recepción, fue primer equipo, el pro, tercero en ofensivo, del año, fue pro bowler, y también, tuvo, nada más y nada menos, que, bueno, en la cantidad exacta, 1749 yardas, que es una auténtica, una auténtica locura, también tenemos que hablar, de Micah Parsons, uno de los mejores, defensivos, desde que llegó a la NFL, viene de sumar, 14 capturas, y, este jugador, entró a la NFL, en 2021, y tanto en 2021, 2022, y 2023, bueno, primer equipo, el pro 2021, primer equipo, el pro en 2022, y segundo equipo, el pro en 2023, también, es una auténtica locura, lo que demuestra ese jugador, también, en 2022, fue segundo, en las votaciones, por el defensivo del año, en 2023, fue tercero, en las votaciones, por el defensivo del año, y en 2021, fue segundo, en las votaciones, por el defensivo del año, y cabe recalcar, que en los tres años, que ha estado en la NFL, ha sido convocado, al pro bowl, simplemente, una carrera espectacular, la que está teniendo, este número 11, para el equipo, de los Dallas Cowboys, y en las tres temporadas, viene de sumar, 40.5 capturas, 233, tacadas combinadas, 89 golpes, al quarterback, simplemente, números bestiales, para cualquier defensivo, que ha jugado, en sus primeras tres temporadas, en la NFL, AFL, F histoire, voy a decir, esasłem, �т Bailey, o khi cinematography, a as ベル, w aber por el nos